Las nuevas presas de Maduro. En la lista de mujeres presas en medio de la represión postelectoral hay, al menos, tres adolescentes. Porque Yaruyo Nekura, 30 presas políticas registraba la ONG Foro Penal antes de la elección presidencial. Después del 28 de julio se sumaron 200. No muy distinta es la cifra de las ONG Justicia Encuentro Perdón y Justicia y Proceso Venezuela van 155 mujeres detenidas, de las cuales siete han logrado ser verificadas como menores de edad. Todavía se desconoce el listado oficial de las detenidas postelectorales, especialmente de las que llegaron al Centro de Formación para Procesadas Femeninas, La Crisálida, ubicado en Los Teques. Sin embargo, el Observatorio Venezolano de Prisiones confirma que son, al menos, 70 mujeres. Lo que sí se sabe es que cada una de las presas en el marco de la represión postelectoral suman a la cifra infame que pidió Maduro, 2.000 presos. Cientos son inocentes, como ellas. 29 de julio. María Valentina Méndez y Seid Castro. María Valentina es futbolista del equipo de la Universidad Central de Venezuela y Seid Descontadora. Caminaban juntas en la zona Las Mercedes cuando fueron detenidas por la Guardia Nacional Bolivariana, GNB, y trasladadas a la sede de la Policía Nacional Bolivariana, PNB, de Mari Pérez, luego a la PNB de Boleita, conocida como Zona 7, y finalmente a la Crisálida. Para el cierre de esta nota, se desconoce si han sido imputadas por algún delito. 29 de julio. Victoria Morillo, 16. La estudiante de bachillerato e integrante del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles de Venezuela caminaba en Altamira cuando fue detenida. En este momento, se encuentra en la entidad de atención José Gregorio Hernández, un centro de detención de menores de edad femeninas. De acuerdo con información de las redes sociales, Victoria estaba con su prima, Ellie, quien también fue detenida. Para el 23 de agosto, ningún familiar había podido verlas. No pudo corroborarse el órgano de aprehensión y si fue imputada por algún delito. Fue escarcelada el 29 de agosto, 29 de julio. Gabriela del Carmen Maldonado, menor de edad. De acuerdo con información de las redes sociales, la joven fue detenida por la PNB al salir de un centro de salud en Barcelona, estado Anzuategui. Estaba acompañada por su prima. Ambas fueron detenidas al ser identificadas como opositoras por vestir franelas blancas. 1 de agosto. Diori Zárraga. Fue detenida en una barriada de Okumare del Tuí, estado Miranda, por la PNB tras escribir la palabra Libertad en el piso con la harina de su bolsa de comida Club. De acuerdo con información de la red social X, fue trabajadora del tramo central del sistema ferroviario Ezequiel Zamora y simpatizante del chavismo. 2 de agosto. Daisy Peña. La reportera gráfica de la alcaldía de Carrizal fue detenida en la gasolinera Los Nuevos Teques, estado Miranda, por la policía municipal de Huaycaipuro. Esto por tener fotos de las protestas del 30 de julio en el municipio Carrizal. Estuvo recluida en la PNB de Quebrada Onda, en Caracas. El 4 de agosto fue presentada en el tribunal con competencia en terrorismo vía telemática por los delitos de terrorismo, incitación al odio, resistencia a la autoridad, vandalismo, daños a la propiedad privada y pública y obstaculización de la vía pública. El 5 de agosto fue trasladada a los calabozos femeninos de la estación policial del municipio Tomás Lander, de Okumare del Tui, estado Miranda, a 3 horas de su casa. 2 de agosto. Aura Yanesquileman. De acuerdo con información de la red social X, la directora de la clínica jurídica de la Universidad Católica, Andrés Bello, y profesora universitaria fue detenida en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, de Maiketía por la Policía Nacional Bolivariana y entregada a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, XIM. Para el cierre de esta nota, se encuentra detenida en el resguardo femenino de la PNB del Valle. 4 de agosto. Jenny López. Poeta, profesora de la UCV, defensora de los derechos de las mujeres y trabajadora de diversos clústeres humanitarios en Venezuela. Fue detenida en el aeropuerto internacional Simón Bolívar, cuando iba a tomar un vuelo hacia Argentina por vacaciones. Estuvo desaparecida más de 24 horas. El 6 de agosto fue presentada ante el tribunal y el 9 de agosto fue escarcelada con medidas cautelares de prohibición de salida del país y presentación ante el tribunal cada 30 días. 5 de agosto. Jacqueline de Leal y Camila Leal. 15. De acuerdo con información pública de Probea, la esposa e hija de Gerardo Leal, motorizado que acompañado María Corina Machado como parte de la fuerza motorizada, fueron detenidas por la policía de Trujillo para aplicar psicoterror y detener a Gerardo, dijeron los testigos. No pudo corroborarse más información. 6 de agosto. María Oropesa. Tras un video que grabó criticando la operación Tuntún, la coordinadora del comando con Venezuela en el estado portuguesa fue detenida por la AXIM en su casa, ubicada en Guanare. En su cuenta de Instagram, María transmitió en vivo su detención. Fue imputada por los delitos de terrorismo e incitación al odio y se encuentra detenida en el helicoide. Dos días después de su detención, la AXIM publicó en su cuenta de Instagram un video del traslado y reseña de María musicalizado con la canción 1, 2, Frey viene por ti, de la película Pesadilla en la calle del infierno, advirtiendo que la operación Tuntún continúa. 8 de agosto. Génesis Riera. Tras aparecer en un video de la protesta del 29 de julio pidiéndole a los manifestantes que se calmaran, la vocalista fue detenida en su casa, ubicada en el Taparo, Punto Fijo, Estado Falcón, por el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, SIC, y trasladada a su sede en la misma ciudad. En su audiencia el 11 de agosto, el fiscal Jorge Antonio Polanco le imputó los delitos de terrorismo, asociación para delinquir, daños físicos personales con agravante, resistencia a la autoridad y daños a la propiedad pública. Para el cierre de esta nota, no pudo corroborarse si se encuentra detenida en el helicoide. 14 de agosto. Louriani Sedeño, Lau, 16. De acuerdo con información de las redes sociales, la recién graduada de bachiller fue detenida en su casa en Carúpano, Estado Sucre, como parte de la operación Tuntún. Lau había reenviado unos mensajes vía WhatsApp por el descontento ante los resultados de la elección presidencial y por esto, fue denunciada por Nilza López de Mata, miembro de la unidad de batalla Bolívar Chávez, Ubeche, y trabajadora de la alcaldía de Carúpano. La bachiller sufrió un colapso nervioso en el momento de su detención que le ocasionó daños cerebrales. Desde entonces, presenta convulsiones y ataques de pánico. Aunque fue trasladada de emergencia a un centro de salud, fue imputada por el delito de instigación al odio mientras recibía atención médica. No pudo corroborarse donde se encuentra detenida. 17 de agosto. Carmen Leonor García Suaje. La secretaria del Partido Alianza del Bravo Pueblo y testigo de la elección presidencial fue detenida por funcionarios de la PNB en el centro de Puerto Ayacucho, Estado Amazonas. Para el 23 de agosto se desconocía su paradero. Ese día, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT, le otorgó una medida de protección. Su familia se encuentra en clandestinidad debido a la persecución política. 20 de agosto. Ana Carolina Guaitá. La periodista e instructora de Powerbique fue detenida por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en el sector El Rincón de Maiketía, Estado La Guaira, con el objetivo de presionar y extorsionar a sus padres, los dirigentes Carlos Guaitá y Xiomara Barreto. A Xiomar se le señala de ser autora intelectual del derribo de la estatua de fallecido presidente Hugo Chávez en La Guaira. Tanto Xiomara como Carlos salieron de Venezuela tras la persecución política postelectoral. El 27 de agosto, la CIT le otorgó una medida de protección a Ana Carolina. 20 de agosto. Birmalia García. De acuerdo con información del Colegio Nacional de Periodistas, Birmalia fue detenida el 20 de agosto en la urbanización San Bernardino por dos presuntos funcionarios encapuchados. Días antes, ella acompañaba al periodista Víctor Yugas, imputado por los delitos de incitación al odio y agavillamiento, trasladado esta semana a la cárcel de Tocorón, durante la confrontación con el tiktoker chavista Emanuel Marcano en un local de Caracas. Para el 23 de agosto se desconocía el paradero de Paradero Birmalia. 24 de agosto. Andriuska Sánchez. La esposa de Luis Isturiz, secretario del Partido 20 Venezuela del Estado Miranda y miembro del Comando con Venezuela, fue detenida con su esposo en su casa, ubicada en la vía Guarenas Guatire del municipio Plaza, por al menos seis funcionarios del SEBIN. Para el cierre de esta nota, se desconoce su paradero. 25 de agosto. Carmela Longo. La periodista de farándula y de nacionalidad italiana fue detenida por la PNB en su casa, ubicada en la urbanización Horizonte, Caracas, junto con su hijo. Esto días después de su despido del medio Últimas Noticias. Ese mismo domingo, funcionarios de la PNB confirmaron la detención e informaron que sería presentada el martes 27 de agosto en el Tribunal Tercero de Control de Terrorismo por los delitos de instigación al odio y terrorismo, imputados por la Fiscalía 58. Fue escarcelada el lunes 26 de agosto.